En un mundo donde las sombras de la incertidumbre a menudo oscurecen el camino de nuestra fe, emerge una luz centenaria, un faro en la tormenta que nos guía hacia un puerto seguro. Esta luz, atemporal y profunda, no es otra que el Santo Rosario, un regalo celestial entregado a la humanidad para enfrentar las tempestades de la vida. En las palabras del venerado Padre Pío de Pietrelcina, encontramos una verdad inmutable. El Rosario es el arma más poderosa contra el demonio. Este no es sólo un acto de fe, sino una declaración de guerra contra las fuerzas que buscan desviarnos de nuestro camino espiritual. El Santo Rosario, en su esencia, es más que una cadena de oraciones. Es un escudo contra el enemigo en la batalla espiritual que enfrentamos cada día. Vivimos en un campo de batalla invisible, donde las tentaciones y... Las fuerzas oscuras acechan en cada esquina, esperando aprovecharse de nuestras debilidades. Sin embargo, armados con el Rosario, los cristianos tienen a su disposición una defensa infalible, una armadura de luz que protege el alma de las acechanzas del mal. Imagine por un momento la vida como un vasto océano, y nosotros, navegantes en una frágil embarcación, enfrentándonos a olas tumultuosas y vientos tempestuosos. El Rosario se convierte entonces en nuestra ancla y nuestro timón, guiándonos a través de las aguas turbulentas hacia la calma y la serenidad. A través de la meditación en los misterios de la vida de Cristo y la intercesión de la Virgen María, nos sumergimos en una profundidad espiritual que nos fortalece, nos renueva y nos prepara para enfrentar los desafíos con una perspectiva renovada. Tomemos, por ejemplo, el caso real de Ana, una joven madre de familia cuya vida estaba sumida en la tormenta. Su matrimonio enfrentaba una crisis, sus hijos se rebelaban, y ella se sentía atrapada en un ciclo de desesperación. Pero una noche, recordando las palabras del Padre Pío, Ana colocó su Rosario bajo su almohada y se entregó a la oración. Lo que siguió fue nada menos que un milagro cotidiano. Al despertar, encontró una fortaleza y una paz que parecían eludirla hasta ese momento. Este simple acto de fe transformó su perspectiva, infundiendo en ella una nueva esperanza y el coraje para enfrentar sus problemas de manera constructiva. El Rosario, por lo tanto, no es sólo un medio para protegernos del mal, sino también una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual. Nos enseña a amar a Dios con todo nuestro ser y a ver a nuestro prójimo a través de los ojos de Cristo. Es un arma de doble filo que no sólo nos defiende de las fuerzas oscuras, sino que también nos acerca a la luz divina. Así, el mensaje es claro y resonante. El Rosario bajo nuestra almohada no es un gesto supersticioso, sino un acto de fe profunda, una invitación a experimentar la protección divina y la intercesión de la Virgen María. Es un recordatorio de que, en la lucha contra el mal, no estamos solos. Estamos acompañados por una fuerza poderosa, una presencia maternal que nos cubre con su manto de amor y misericordia. El Rosario, esa cadena de oración que nos conecta de manera íntima con la Virgen María, nos invita a sumergirnos en un viaje de fe y transformación. A través de su ritmo meditativo y contemplativo, se nos ofrece la oportunidad de caminar junto a María en su entrega y amor incondicional hacia Dios, permitiéndonos ser testigos del amor redentor de Cristo y de la participación activa de María en este misterio divino. La intercesión maternal de María es, sin duda, uno de los tesoros más preciados que nos regala la fe cristiana. A través de ella, nos encontramos con un amor que trasciende, una guía que nos lleva de la mano hacia la luz de su Hijo Jesús. El Padre Pío, un santo cuya vida fue un testimonio de amor y fe, nos recuerda la importancia de este camino de intercesión al señalar el Rosario como la escalera al cielo. Tomemos, por ejemplo, la historia de Helena, quien, sumida en la ansiedad por un futuro incierto, encontró en el Rosario una fuente de serenidad y confianza. Al encomendar sus temores a la Virgen María, descubrió una fortaleza interior que la guió hacia la superación de sus desafíos, evidenciando cómo la intercesión de María puede transformar nuestras vidas. El Rosario, por lo tanto, es más que una simple oración. Es un camino hacia la transformación espiritual, un medio para crecer en amor, fe y esperanza. Al rezarlo, no sólo buscamos la intercesión de María, sino que nos abrimos a un proceso de cambio interior que nos acerca más a Dios y a nuestros hermanos. Ahora, queridos amigos y seguidores, es el momento de tomar acción. ¿Están listos para experimentar esta transformación en sus vidas? Les invitamos a sumergirse en la práctica del Rosario a descubrir la paz y la fortaleza que emanan de esta oración milenaria. Y recuerden, al hacerlo, no están solos. Únanse a nuestra comunidad, suscríbanse al canal y participen en nuestro grupo de Telegram, donde aún quedan 20 lugares libres. En este mundo acelerado, donde el ruido y la prisa intentan dominar cada momento de nuestras vidas, el Rosario emerge como un faro de calma, ofreciéndonos un refugio espiritual. A través de su práctica, podemos alejarnos del tumulto exterior para encontrar un oasis de paz que nutre el alma y reconforta el corazón. Es aquí, en la quietud de la oración mariana, donde hallamos el aliento necesario para continuar nuestro viaje con renovada esperanza y serenidad. El Rosario actúa como un bálsamo curativo, calmando nuestras inquietudes y sanando nuestras heridas internas. La historia de Laura nos muestra cómo este sagrado ejercicio de fe puede transformarse en un puente hacia la tranquilidad, brindándonos la fuerza y la claridad para superar los obstáculos de la vida. Su experiencia nos inspira a buscar en el Rosario no sólo un momento de paz, sino una fuente de inspiración y un camino hacia la transformación personal. Este camino de oración nos invita a profundizar en nuestra relación con Dios a través de la intercesión de la Virgen María y a experimentar cómo la paz divina puede impregnar cada aspecto de nuestra existencia. Al sumergirnos en la meditación de los misterios del Rosario, descubrimos una fuente inagotable de gracia y consuelo que nos acompaña en los desiertos de la vida. Ahora, queridos espectadores, os invito a reflexionar y... compartir en los comentarios cómo ha impactado el Rosario en vuestra búsqueda de paz y tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. Vuestras historias y experiencias son valiosas y responderemos a las más enriquecedoras buscando crear un diálogo que nos inspire y fortalezca en nuestra fe. En la travesía hacia la serenidad y la plenitud, el Rosario se revela como una senda iluminada de esperanza y transformación. A través de cada Ave María encontramos un refugio, una paz, que trasciende el ruido y la prisa de nuestro entorno. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y oración. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a descubrir algo verdaderamente increíble. Hay otro video esperándote, uno que te dejará asombrado por las maravillas que tiene para mostrarte. Haz clic en el video en la pantalla ahora y sumérgete en una nueva aventura de conocimiento y espiritualidad. Nos vemos allí. No te lo pierdas. Gracias por ver este video, tu presencia y tu fe hacen de este espacio una comunidad de luz y esperanza.